Lo prometido de una viejo Cristales en mi troca bien polarizados Pa' que no vean por dentro el negocio que cargo Arriba de mi troca y muy poco me bajo Mi radio y celular se la pasan sonando Mi madre preguntó por qué tanto dinero Esta casa es humilde pues como le has hecho Sonriente le dije mi trabajo en derecho Si supiera mi madre que a veces ni duermo Como siempre lo quise, lo unjo sin exceso Roles siempre en la mano pa' no perder tiempo Mi padre me dijo en este mundo hay respeto Solo tienes que hallar la forma de obtenerlo Seguimos escalando alto viejo Todo empezó con diez y ocho libras de queso Vendí todo y mis pacas ya fueron creciendo La gente desde arriba lo manda completo Pa' repartir harina yo soy el discreto Ya me voy, me despido, le dejo un consejo Aunque apague la lombra va a seguir ardiendo Si me tumban mañana otro recibe el puesto Si me tumban mañana otro recibe el puesto Pónganse bien las pilas que el león anda suelto Ay, quedamos viejo complaciendo viejo Seguimos avanzando